¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si seca el fuego, se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresaré Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces, ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos Lo mismo a mí me da Si antes que tú y yo habían tenido otros amores En su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresaré Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces, ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos Si ni parientes somos Lo mismo a mí me da Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¡Eonita!